Hola, mi nombre es Angie Yolimar Borges Aparicio, soy estudiante de Comercio Internacional de la Universidad Francisco de Paula Santander y hoy vamos a resolver un ejercicio utilizando el método de los multiplicadores de Lagrange. La función de producción de Coddouglas para un fabricante de software está dada por la siguiente función, donde X representa las unidades de trabajo y Y representa las unidades de capital, sujeta por una restricción de 400X más 600Y que es igual a 30.000. Bien, recordemos que la restricción tiene que estar igualada a cero, por ello nos quedaría que la restricción es igual a 400X más 600Y menos 30.000 igual a cero. Ahora nos preguntan, ¿cuál será el factor que maximiza la función, en este caso la producción para el fabricante? Bueno, entonces tenemos los valores, la función y la restricción. Aplicamos la fórmula respectiva que es f de X, Y y lambda igual a f de X y Y más lambda que multiplica a g de X y Y. Bien, sustituimos los valores y nos quedaría f de X, Y y lambda igual a la función que es 200X tres cuartos Y un cuarto más lambda que multiplica la restricción. Ahora, tenemos que sacar la derivada respecto a X de la función, respecto a Y y respecto a lambda. Entonces tenemos la derivada respecto a X que sería 150Y un cuarto sobre X un cuarto más 400 lambda igual a cero. Tenemos la derivada respecto a Y que es 50X tres cuartos sobre Y tres cuartos más 600 lambda igual a cero. Y tenemos la derivada de lambda que sería 400X más 600Y menos 30.000 igual a cero. Enumeramos las ecuaciones para hallar un orden y no equivocarnos. Entonces nos dice que tenemos que despejar lambda en la primera ecuación. Anotamos la primera ecuación igualada a cero. Empezamos a despejar lambda y vemos que nos queda de la siguiente manera. Para ello utilizamos la ley de la oreja y lambda nos daría como resultado X un cuarto sobre 60.000 Y un cuarto. Esta ecuación sería la número 4. Ahora, reemplazamos la número 4 en la ecuación número 2. Anotamos la número 2 que sería 50X tres cuartos sobre Y tres cuartos más 600 lambda igual a cero. Donde va lambda colocamos la ecuación número 4 y igualamos a cero. Hacemos la respectiva multiplicación y vemos que nos da 50X tres cuartos sobre Y tres cuartos más 600X un cuarto sobre 60.000 Y un cuarto. Notamos que tenemos X y Y entonces vamos a aplicar el factor nulo que son las X con las X y las Y con las Y. Ordenamos y hacemos la respectiva suma de los exponentes y la multiplicación de los valores. Eso nos daría 30.000 X más 60.000 Y. Vemos que podemos despejar X y Y pero en este caso vamos a despejar X. Entonces nos quedaría que X es igual a 60.000 Y sobre 30.000. Esta sería nuestra ecuación número 5 pero notemos que hay una constante Y. Entonces por lo tanto esta no sería en sí la ecuación, el valor respectivo de X. Vamos a aplicar ahora la ecuación número 5 en la 3. La ecuación número 5 la colocamos donde va X y notamos que podemos multiplicar. Entonces multiplicamos a 400 por X que es 600Y sobre 30.000 y eso nos da como resultado 800Y más 600Y igual a 30.000. Ya no igualamos a cero. Entonces ahora podemos despejar Y. Hacemos la respectiva suma de Y y nos da 1400Y igual a 30.000. Ahora despejamos Y que sería Y igual a 30.000 sobre 1400 y obtendríamos que Y es igual a 21. Ahora sí podemos despejar X para encontrar el valor verdadero de X. Entonces utilizamos la ecuación que habíamos encontrado antes y donde va Y pues lo sustituimos por el número 21. Hacemos la respectiva multiplicación y división de los factores y nos da como resultado que X es igual a 42. Por lo tanto tenemos que el capital Y es igual a 21 y la mano de obra X igual a 42. Eso nos quiere decir que el factor que maximiza la función en la producción de esa empresa es el trabajo. Bueno esto fue todo. Espero que me hayan entendido. Hasta pronto. Gracias.